O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye, my, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I see your heart telling me a lie, my, my, my El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor O malea sin pala, o mate la noche samba Loco pensando en que llegue el fin de semana Para ver a esta chiquilla, la que cautivo mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón Y que si tu no estuvieras no podría expresar lo que siento Simplemente necesito que me escuches Porque todas mis palabras van dedicadas para ti Amén